El sospechoso del brutal doble crimen de Cuenca ha pasado su primera noche en una cárcel rumana. Sergio Moratti ingresó en prisión después de proclamar su inocencia, aunque nada más llegar a Rumanía, reconoció el crimen. Se lo contó al amigo que le refugió en la casa donde fue detenido y con quien coincidió hace un tiempo en una cárcel española. Un equipo de Antena 3 ha hablado con ese hombre. ¿Qué os ha contado María José Giseyens? Sí, esta misma mañana Isvan Orvaz ha acudido de nuevo a la policía judicial de Lugog para prestar declaración. Hemos podido hablar con él. Nos ha contado que pese a que Sergio se hubiese declarado inocente, un día antes de su detención le confesó el crimen. Le confesó que había matado a Marina de Laura. No le habló. Nos cuenta que le relató incluso que había enterrado el cadáver de Laura en Palomera. Llama la atención que Isvan no llamase a la policía para delatarlo, pero es que nos cuenta que eran constantes sus mentiras. Él no creyó lo que estaba escuchando. También hemos hablado con Valeria, la mujer de Isvan. Ella sí conocía la búsqueda de Sergio. Era sabedora a través de las redes sociales, pero se sintió acurralada durante 24 horas. Sergio no se despegó de ella para que no se lo pudiese contar a su marido. Es Isvan Horvath, el amigo del presunto asesino, acusado de cómplice por ayudarle a ocultarse en un apartamento de Lugog, en Rumanía. Asegura que Morate le confesó haber perpetrado el crimen de Marina a su exnovia, pero no mencionó nada de Laura. Dice que no avisó a la policía porque no creyó sus palabras. La mujer de Horvath sí sabía lo ocurrido. Lo leyó en las redes sociales, pero no pudo avisar a su marido porque se sentía amenazada. Horvath fue detenido junto a Morate y a su hermano en este apartamento alquilado. Así explica el momento de la detención. De repente me entran y cogí a mi hijo, me asusté, digo, ¿qué está pasando? Le metió un guantazo al Sergio, a mi hermano, lo tomaron al suelo y a mí gritándome, al suelo, al suelo. Digo, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? Se conocieron en una cárcel española y tenían muy buena relación. Ahora dice estar conmovido. Ha terminado para siempre, que le hagan sufrir y que le hagan de todo. Lo que ha hecho es imperdonable. Horvath, de 27 años, fue puesto en libertad con cargos poco después de su detención. Actualmente está siendo investigado por la policía como posible cómplice del brutal crimen.